¿Qué es el Máster de Historia Contemporánea? Este es un Máster de Historia Contemporánea que tiene la peculiaridad de que es un Máster interuniversitario. Es decir, en este Máster no solo los alumnos son formados por profesorado de la Universidad del País Vasco, sino por profesorado de otras universidades. En concreto, probablemente, buena parte de las mejores universidades del Estado. Estamos hablando de la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Complutense, Zaragoza, Valencia, Santiago de Compostela, y Cantabria, en la Universidad de Cantabria. Entonces, es un Máster interuniversitario que lo que busca es formar investigadores de Historia e historiadores que puedan luego acceder a la universidad. Quizá el principal objetivo de este Máster sigue siendo, a pesar de que ha ido acumulando otro tipo de potencialidades para alumnos que no quieren hacer la tesis o que en un momento dado decidan no seguir con la tesis por razones laborales, etc. Pero sí es verdad que es un Máster que sigue estando muy encaminado a formar investigadores, es decir, hombres y mujeres que quieran hacer la tesis doctoral y que luego se quieran mover en universidades españolas o de fuera de España para trabajar en la universidad. El Máster se puede cursar en uno o dos años. Si se cursa en dos años, el trabajo de fin de Máster siempre tiene que estar en el último año, en el último curso, digamos, de los dos. Si se cursa en un año, tendríamos como tres bloques. Un bloque de asignaturas presenciales, que los alumnos hacen bien en la Universidad del País Vasco, como mínimo tres de las seis tienen que hacerlas en la UPV, pero otras tres pueden hacerlas en otras universidades que están integradas en este Máster, o bien las seis en la UPV. Luego hay otro bloque que es de formación virtual, de formación digital, en donde los alumnos aprenden técnicas metodológicas, historiográficas, etc., etc., con profesores de otras universidades y alumnos de otras universidades. Y un tercer bloque que sería... Bueno, y ahí también habría un curso de verano en Santander, muy interesante, formativo, y un tercer bloque sería el del trabajo de fin de Máster específicamente. Por un lado, está destinado a alumnos que han terminado el grado y que desean una formación de posgrado que les habilite, no necesariamente lo tienen que hacer, pero que les habilite para hacer una tesis doctoral. Eso claramente estamos hablando de alumnas y alumnos que están en sus veintipocos años y que quieren continuar con un plan de estudios porque el grado se les ha quedado un poco limitado en su ansia de conocimientos y de formación como historiadores. También alumnos que vienen de otras carreras hermanas, ciencias políticas, sociología, periodismo, antropología, etc., son alumnos también potencialmente integrables y que pueden estar interesados en este máster. También habría otro tipo de interesados e interesadas que podrían ser profesores de secundaria, que llevan ya unos años dando clases, que están más o menos estables y que tienen un poco la cosa de que no han conseguido doctorarse, que normalmente los alumnos, las personas que estudian Historia, siempre tienden a quererse doctorar. Entonces, alumnos, profesores y profesoras de secundaria suelen ser también un destinatario prioritario de nuestro máster. Y, finalmente, cualquier persona que tenga un grado en Historia o una licenciatura en Historia en el pasado y que en un momento dado quiera dar el paso al doctorado. Es un máster que permite trabajar en la universidad y que para eso uno y una reciben una formación por parte de, probablemente, los mejores profesores de Historia que en estos momentos hay o una buena parte de los mejores profesores de Historia que en estos momentos hay en la universidad española debido al carácter interuniversitario que tiene. Cualquier interés que pueda tener un alumno en Historia Cultural, en Historia Política, en Historia Social puede ser resuelto vía este máster. Por lo tanto, yo creo que es un máster que a ese nivel permite que cualquier alumno con un interés en la Historia Contemporánea pueda acceder a la formación que le permita doctorarse y con la mejor nota posible en la especialidad que él haya elegido. Y, en ese sentido, yo creo que es un máster diferente a otros másteres que son específicamente universitarios y que sólo pueden apelar al personal que tienen en su propia universidad.